Esta humilde vivienda ubicada en el sector del Pochote y que es propiedad de la señora Leda Susana Rivas tomó fuego de manera parcial, quemándose ropa, colchón, un mini componente, abanico y una refrigeradora. Fue gracias al actuar de vecinos que evitaron que el incendio fuera de manera total. A este lugar llegaron unidades de la Dirección General de Bomberos, quienes terminaron de apagar el conato e investigar las causas, que todo va a indicar que se trató de un cortocircuito. Bueno, a eso de las 3 y media se nos presenta este incendio pequeño, ¿verdad? Allí en el barrio del Pochote las pérdidas aproximadamente están por los 30.000 córdobas. Según las investigaciones de nuestro perito de bomberos, el origen es eléctrico. El origen es eléctrico y la causa es un recalentamiento en uno de los tomas corrientes de una línea que estaba enchufado sobre otro tomacorriente que tenía enchufado refrigeradora, abanico, televisor, equipo de sonido. Y esa fue la causa, pues, que provocó el calentamiento y por esto se nos presenta el incendio pequeño. Por ejemplo, ustedes son uno de los encargados que hay siempre cuando se ha construido una casa de ir a inspeccionar, la gente de la casa no está haciendo eso, hace su propia conexión, ¿cuál es la recomendación que se encarga de ustedes como bomberos? Bueno, que sigan las recomendaciones que le brinda la Dirección General de Bomberos, en este caso, pues, el inspector de incendio y riesgos especiales que es Daniel Valdés. En el caso de él, pues, es nuestro inspector de incendio. Entonces, él orienta, pues, de que pongan los conductores adecuados, que hagan los empalmes adecuados y que hagan las conexiones eléctricas de una manera adecuada, que lo haga alguien que sepa de electricidad. Por último, la gente afectada, ¿cuántas personas vivían ahí? ¿Tenían los nombres? Vivían tres personas, dos adultos y un niño, dos jóvenes y un niño. Para Canal 5 de Telecadrena, nadie informó Ángel Martínez. ¡Gracias!